Vamos a ver la solución de circuito, entonces recordar que el problema lo único que nos pide es dado un circuito que es como un camino de zumbadores cerrado, que cumple ciertas cosas, como que hay espacios adentro y nunca se cruzan dos zumbadores, es decir nunca se trifurca, cada zumbador tiene dos vecinos Entonces quiero saber si Karel está dentro o fuera del circuito, entonces el circuito para explicar la solución voy a dejar de dibujarlo como una serie de zumbadores y voy a dibujarlo como lo que conocemos en matemáticas como un polígono Perfecto, entonces ¿Cómo saber si empiezo adentro o fuera de este circuito? Para esto hay un par de ideas que funcionan algunas veces, en algunas ocasiones, pero que son muy problemáticas, una de ellas por ejemplo puede ser avanzar y ver cuántas veces cruzo con una pared, por ejemplo aquí fue una Si es un número impar quiere decir que empecé adentro, si es un número impar empecé afuera, ok, por ejemplo si yo empezara aquí, si Karel empezara aquí y tiráramos y avanzáramos y contáramos con cuántas paredes choqué O bueno, con cuántos zumbadores choqué en este caso, serían dos, eso quiere decir que empecé afuera, si, es una propiedad muy bonita de los polígonos Pero, esta solución tiene problemas, y es que por ejemplo si empezáramos aquí y tratáramos de avanzar a ver con cuántas choqué, realmente chocaste con una pero la estás contando muchas veces, ¿no? Y aquí es muy problemático, ¿vale? Entonces esta solución podría dar puntos, me imagino que sí Pero la que esperábamos y es un poco más, es mucho más, bueno se nos pareció mucho más interesante, es con respecto a la dirección del polígono ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es, ok, a partir de ahora vamos a darle dirección a este polígono, la dirección en la que por ejemplo Karel estaba cruzando el circuito, ¿sí? Digamos que fue en sentido de las manecillas del reloj, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que íbamos en sentido, como van las manecillas del reloj, ¿no? Hacia la derecha, pues, así, y así, ¿no? ¿Se dan cuenta? Este es un sentido, ¿no? Y todos, todos los circuitos se pueden recorrer en dos sentidos, ¿no? Así, o, pues, al revés, ¿no? Literal así, o en sentido contrario, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de ver, de recorrer el circuito, y con base en eso decidir si empezamos afuera o dentro Para esto vamos a ver una observación muy bonita, que no sé si algunos conocían Que es, veamos cualquier punto dentro del circuito Este punto cumple algo muy padre Y es que, si nosotros vemos cada flecha Y le decimos Si nosotros vemos cada, tomamos cada flecha Y decimos Como ya tienen sentido O sea, si se dan cuenta, así es una flecha, tiene sentido Esta parte la llamamos izquierda Y esta parte la llamamos derecha De la flecha El punto amarillo está a la derecha de todas las flechas Si se dan cuenta Esta flecha El punto amarillo está a la derecha de esta flecha Está a la derecha de esta flecha Está a la derecha de esta flecha Y está a la derecha de esta flecha, ¿no? Entonces, si yo empezara en este punto amarillo Y fuera a tocar cualquier pared O, bueno, pared Por pared me refiero a pared de zumbadores Si fuera a tocar cualquier zumbador Que sería tocar cualquier flecha Y estaría Del lado derecho de la flecha ¿Vale? Eso es muy importante ¿Ok? Y Otra cosa Este Lo mismo pasa si estás afuera ¿No? Porque Todos los lados derechos de la flecha Están cubiertos por la parte interna del circuito ¿No? Ahí Ahí se me fue más o menos el dibujo Todos los lados de la flecha Derechos de la flecha Pertenecen a lo que es el interior del circuito ¿Sale? Y Todos los lados De la Izquierda Pertenecen a lo que es El exterior del circuito ¿Vale? Entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cuál es el algoritmo? El algoritmo es El siguiente ¿Qué pasa si nosotros Avanzamos? Por avanzar me refiero hasta zumbador No, hasta zumbador Y Giramos Derecha Y recorremos el circuito ¿Vale? ¿Qué pasa si hacemos esto que acabo de decir? Avanzamos Giramos a la derecha Y recorremos el circuito Pensemos en este caso ¿Vale? ¿Qué va a hacer Karel? Aquí está Karel ¿No? Entonces Entonces Karel va a avanzar Ya llegó a la pared de zumbadores Gira a la derecha Y empieza a recorrer el circuito Entonces Vean Que lo está recorriendo O sea A partir de que aquí lo recorra Lo va a recorrer En sentido De la línea roja ¿No? ¿Sale? Y eso Pasaría igual Si yo me fuera de este lado ¿No? Si Karel se fuera de este lado Llego aquí Y giro Y el sentido en el que lo va a empezar a recorrer Va a ser el mismo El de la línea roja ¿Perfecto? Y eso es muy bonito Porque ¿Adivinen qué pasa? Si Karel Hubiera empezado afuera Ah pues Karel avanza Llega aquí Y gira a la derecha Lo va a recorrer En sentido contrario ¿Sale? Entonces Si nosotros Hacemos esos tres pasos Podemos recorrer Podemos ya estar dentro del circuito Recorriéndolo En algún sentido Si es en sentido horario Estábamos dentro del circuito Si es en el otro sentido Estábamos fuera Ahora ¿Cómo saber en qué sentido Está avanzando Karel? Bueno Eso ya depende mucho De la imaginación De 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 ustedes Pero lo que yo les propongo Es lo siguiente Imaginémonos Que entonces Ya el chiste Es saber En qué sentido Está recorriendo El circuito Karel ¿Vale? Entonces Ahí les va Una propuesta ¿Ok? La propuesta Es la siguiente Noten Que en todo circuito Vamos a tener Al menos Cuatro giros ¿No? Sí Porque Un circuito Se tiene que cerrar ¿No? Empieza Y se cierra Entonces Noten que hay Varios tipos de giro ¿No? Está este Está este Está este O sea Hay muchos giros ¿No? Que se pueden hacer ¿Vale? Si recorres el circuito Y como Karel Los debería de ir haciendo ¿Sale? Voy a marcar Todos esos ¿Vale? Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a recorrer El circuito Y Cada que nosotros Lleguemos a una esquina Y estamos Viendo al norte Quitamos Ese zumbador De la esquina Por ejemplo Si Karel empezó aquí ¿Vale? Y empieza Y empieza A recorrer El circuito Empieza A recorrer El circuito Aquí se va a dar cuenta Voy a poner el recorrido De Karel De amarillo Aquí se va a dar cuenta Que Karel Está viendo al norte ¿No? Entonces Yo lo que voy a hacer Va a ser Quitar este zumbador ¿Sale? Lo quito Y sigo mi recorrido ¿Vale? Sigo Ahí el recorrido Dije que no me dio ¿Vale? Ok Sigo mi recorrido Aquí el giro No estaba viendo Al norte ¿No? Está viendo Al este Entonces Giro Aquí el giro Está viendo al sur ¿No? Aquí sigue viendo Al este Aquí cuando está Haciendo el giro Lo está viendo Al sur ¿No? Entonces No hago nada ¿Vale? Aquí está viendo Al oeste Entonces no hago nada Aquí el giro Está viendo al sur Aquí está viendo Al oeste Aquí Karel Hace el giro Viendo al norte Entonces Este zumbador Lo quito ¿Vale? Y sigo Yo sigo recorriendo Mi circuito ¿Vale? Cuando parar Ahorita van a ver Si se dan cuenta Aquí este giro Estoy viendo al este Entonces no lo quito Sigo recorriendo Porque aún No sé Cuando termina Mi circuito Pero Aquí Ya no va a haber zumbador Porque lo quité ¿Sí? Entonces No voy a No voy a Tener manera De seguir mi recorrido Entonces Quitar ese zumbador Me sirvió para dos cosas Para marcar Que quité un zumbador Evidentemente Y para Terminar mi circuito Porque Cuando llegue aquí Ustedes Tienen que poder Identificar Que ya no hay circuito Porque ya quité el circuito Lo desconecté Esto Lo desconecté Y ya no hay manera Ya Karel no tiene a dónde irse Entonces terminó ¿Sale? Y así terminan De recorrer el circuito ¿Ok? Importantísimo Ahora ¿Cuál es ¿Cuál es el algoritmo? Si se dan cuenta Aquí Karel lo recorrió En sentido En sentido horario ¿Sale? Entonces lo voy a poner por aquí Y voy a poner Por aquí Lo voy a poner De aquí De este lado Y voy a hacer El mismo dibujo Y vamos a ver Cómo se hubiera visto Si lo hubiera recorrido En El otro sentido ¿Vale? En el sentido Eh Ok En el sentido Anti-horario ¿Vale? Entonces lo voy a dibujar Un poco más arriba Así Parece que es así Ok 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 Aquí un poco más chiquito Pero Y ahora el recorrido Lo voy a hacer en morado Y Karel empieza En el otro sentido ¿No? Entonces ¿Cómo está así? ¿Ok? Karel empieza el recorrido No quita zumbador Porque está viendo al sur En el giro No quita zumbador Porque está viendo al oeste En el giro No quita zumbador Porque está viendo al sur En el giro No quita zumbador Porque está viendo al este Aquí va a quitar zumbador Porque cuando haga este giro Karel va a estar viendo Al norte ¿No? Entonces Quita zumbador ¿Vale? Seguimos No 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 quito nada Seguimos Aquí quito Porque el giro está Está haciendo un giro al norte ¿No? Lo quito Y seguimos ¿No? Aquí quito Y seguimos ¿No? ¿Vale? Y seguimos 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 Porque no sabemos Aún cuando terminamos Y ya cuando llegamos aquí Ya vamos a saber Que ya O sea Ya el circuito Ya está desconectado Y ahí terminamos ¿Vale? Entonces Dense cuenta Que justamente Las posiciones Que estamos quitando Son distintas Porque justamente Estamos recorriendo El sentido En sentido Opuesto ¿No? Entonces Las que no quitamos acá Más bien Las que quitamos acá No se van a quitar De este lado Y viceversa Las que quitamos acá No se van a quitar De este lado Entonces Una vez Haciendo esto De recorremos El circuito Voy a ya eliminar Estos dos Ok Una vez haciendo esto De ya recorremos El circuito Ok Y Quitar Esquinas Le voy a decir Norte Esquinas Cuando estamos Viendo el norte Ya sabemos Que hay unas posiciones Donde Donde Este Si se deberían Donde se quitan Y Otras que no se quitan Y que son distintas ¿No? En ambos Entonces Vamos a tener Ahora un polígono Con algunas esquinas Mochadas ¿Vale? Y ahora ¿Cómo saber Si lo recorrimos En el sentido bueno O en el sentido malo? Ah Pues vamos a asegurarnos Estar Vamos a asegurarnos Ver una casilla Que sepamos nosotros Que es una esquina norte ¿No? Lo que queremos nosotros Es posicionarnos Aquí en este ejemplo ¿No? Porque si Karel Hubiera recorrido En sentido horario El circuito Este Aquí no habría Zumbador ¿Estamos de acuerdo? Entonces Esa es Esa es Nuestra 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 siguiente meta ¿No? Buscar Buscar esta esquina Que nosotros sepamos Que es esquina norte Si la recorremos En sentido horario Y ver Cómo quedó esa Y ver el estado De cómo quedó Esa posición Si Karel la quitó Quiere decir Que si lo recorrió En ese sentido En sentido horario Y está bien ¿No? Inició adentro Pero si no la quitó Quiere decir Que inició afuera Entonces ¿Cómo encontramos Esa esquina? Fácil Como nos aseguran Que la 1-1 Está afuera del mapa Nos vamos a la casilla 1-1 Y empezamos A barrer el mapa Empezamos a barrerlo Así Buscando un zumbador ¿Vale? Entonces Si se dan cuenta Empezamos a barrer Hasta que nos topemos Hasta que nos topemos Con nuestro circuito ¿Sí? Si se dan cuenta Aquí no hay circuito Todavía Entonces La primera vez Que ya nos topemos Con el circuito Sabemos que Este sentido Sabemos que Esta va a ser La esquina Más a la derecha Y más abajo Que se pueda Entonces Sabemos que El circuito Va a empezar Así Y va a dar Una vuelta ¿No? O sea Vamos a Esta pared Nos va a llevar A fuerzas A una vuelta A la derecha Al norte ¿Vale? Entonces Esa es la idea Barrer Hasta Toparnos Con El circuito Y una vez Que nos topemos Con el circuito Ya nada más Avanzamos Sobre esta pared Que nos topamos Vemos Esta casilla Si hay un zumbador En esa esquina Quiere decir Que lo recorrimos En el sentido opuesto Lo que quiere decir Que estábamos fuera Y Si Digamos Esta casilla Estaba Muerta No había zumbador Cuando ya llegamos ahí Quiere decir Que estábamos Adentro del circuito ¿No? Que lo recorrimos En el sentido horario ¿Sale? Entonces Eso es todo el problema Por ahí Los invito a ver La implementación No es tan difícil Y Eso es todo De mi parte Muchas gracias No es tan difícil Que lo recorrimos Que lo recorrimos